La próxima semana entrará en marcha la primera fase del sistema de externalización de farmacias para consulta externa y se aplicará en hospitales grandes de Quito, Guayaquil, Cuenca y Porto Viejo. Reducción de 15 centavos de dólar por galón en el precio del diésel y las gasolinas extra y ecopaís significará un aumento de 345 millones de dólares anuales en subsidios para el Estado. Expertos y ciudadanos analizan la medida. Hoy entró en vigencia. Dos personas murieron y varias viviendas se resultaron afectadas tras la explosión de un vehículo en el cantón Payatanga, provincia de El Chimborazo. Se presume que el automotor transportaba dinamita. Impactante. Un bebé de mes y medio de nacido falleció tras recibir varias puñaladas en su abdomen, presuntamente por su propia madre en el sur de Guayaquil. Con un pregón cívico se dio inicio a la conmemoración de los 487 años de fundación de Guayaquil. Rusia atacó con un misil un edificio residencial en Ucrania, causando al menos 20 muertos. Estados Unidos enviará más armas y municiones en ayuda a las fuerzas ucranianas. Aquí empieza la noticia, emisión estelar. Queridos amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a este primer día del mes de julio. Un mes con una agenda muy agitada para la ciudad de Guayaquil por la celebración de sus 487 años de proceso fundacional. Aquí iniciamos, pero lo hacemos con otras noticias, noticias de Crónica Roja. Nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero Charlie Pisa, quien se encuentra en la cooperativa Juan Montalvo. Charlie, un nuevo hecho violento en el puerto principal. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Ándale, amables y bienvenidos. Así es, estamos en la cooperativa 8 de mayo en el sector de la Juan Montalvo, al noroeste de Guayaquil, donde desde aproximadamente 45 minutos un ciudadano fue asesinado de múltiples disparos. La Policía Nacional está realizando el respectivo trabajo con la unidad de criminalística y DINASET que se han acercado hacia este sector de la urbe porteña, donde en ese momento están tratando de ubicar los números en la calzada, en cuanto a lo que tiene que ver con los indicios balísticos, casquillos. Mientras más buscan, más encuentran. Estamos hablando de aproximadamente 20 números que han ubicado, otros aquí frente a Furgón, donde nosotros estuvimos hace pocos minutos, y separaron a los moradores un poco más para realizar el respectivo peritaje y toda la inspección respectiva en cuanto al cadáver que se encontraba cerca de un automóvil color concho de vino que está más adelante, ahí frente a una despensa. El cuerpo fue levantado hace exactamente unos 5 minutos desde el sector del noroeste de Guayaquil y los moradores prefieren estar un poco alejados de la prensa, temen hablar en cuanto a dar detalles de lo que exactamente sucedió debido a que es un vecino, un conocido ciudadano morador de este sector, familiar de algún elemento de las Fuerzas Armadas, quien se acercó hace pocos minutos a conversar con los agentes de la Policía Nacional. De lo que se puede observar son prácticamente unos 20 casquillos distribuidos en un perímetro de unos 10 o 15 metros. El cuerpo estaba boca abajo y aparentemente el ciudadano intentó correr y escapar de estas personas armadas que aún se desconoce si llegaron en una motocicleta o un automóvil, pero él lamentablemente perdió la vida, quedó su cuerpo tirado en ese sitio y ya fue levantado por la unidad de medicina legal de la Policía Nacional que está realizando el trabajo a esa hora de la noche, 22 horas con 3 minutos. En el día de hoy se reportó por parte de la DINASEC 689 muertes violentas que iniciaba así el mes de julio y con esto estamos hablando de 690 muertes violentas, 690 asesinatos registrados en lo que va del año en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Adelante, Analy. Buenas noches. Una cifra realmente alarmante. Gracias Charlie por este reporte. Seguimos con más. Y en un caso impactante y doloroso, un bebé de mes y medio de nacido falleció tras recibir varias puñaladas en su abdomen presuntamente por su propia madre en el sur de Guayaquil. Moradores de la cooperativa Santiago de Guayaquil observaron la rauda salida de los vecinos. Los vecinos portaban en sus manos un bebé envuelto en sábanas. Llegaron hasta la vía principal buscando desesperados un taxi, pero nadie se atrevía a tomar la carrera hasta que alrededor de las 19 horas con 15 minutos alguien los recogió y avanzaron hasta una casa de salud. Un señor de edad gritaba a la chica, creo que era la mamá del niñito, no sé, que se apurara, algo así. Primero salió la señora con un bebé en brazo en una sábana. Una cortadura en su abdomen con exposición de uno de sus órganos, eso es lo básicamente que nos indicaban. Pero ya el niño, porque por la gravedad no resistió y en la madrugada falleció ya el niño. El reporte señala que la víctima es un bebé de mes y medio de nacido. La autora de sus heridas es su propia madre, una joven de 25 años de edad. Ella es sordomuda y desde la etapa del embarazo habría desarrollado problemas de esquizofrenia. La noche del jueves se encontraba en su habitación cuando, supuestamente impulsada por una visión sobrenatural, actuó en contra del bebé. Es el conviviente que, mediante señas, ella había indicado que había visto dentro del niño que estaba el diablo, que había visto algún programa en la televisión sobre lo hizo de esa situación para sacarlo el cuco o el diablo. Tras el llanto del pequeño, la abuela ingresó desesperada hasta el dormitorio. Allí descubrió el cuerpo del infante sobre la cama, manchado con su propia sangre. Al pie de ese lecho permanecía la joven madre arrodillada con el puñal todavía en sus manos. Son reservados, ellos no se juntan con los vecinos. Nos saludamos, hola, buenos días, buenas tardes, nada más. Unidades de la DINASED y la DINAPEN tomaron procedimiento del suceso. La autora del hecho lamentable fue puesta a órdenes de la fiscalía para que determinen su situación. Informó José Morales. Una menor de 17 años murió tras recibir varios disparos, presuntamente por parte de su expareja. El trágico suceso se dio en un recinto ubicado en los límites de las provincias de Guayas y Los Ríos. La policía busca al supuesto autor de este femicidio. Por este camino que conduce al recinto Las Mercedes, límites entre Los Ríos y Guayas, a eso de las 2 de la mañana circulaban en una moto Douglas B y la menor de 17 años Evelyn B. Según las investigaciones, habrían ingerido bebidas alcohólicas y el calor de una discusión, presuntamente él le propinó dos disparos. Ella, en medio de la oscuridad, corrió por salvar su vida, llegando a casa de Fabián, quien dio la voz de alerta. Ella tenía un disparo casi a la altura del ombligo. Ella decía, ayúdenme, auxilio, que me disparó tal persona, dijo así. Ella decidió el nombre de quien la disparó. El hermano de la joven la sacó en motocicleta hasta la carretera principal para alcanzar una ambulancia, pero en el hospital, horas más tarde, confirmaron su deceso. Douglas B de 29 años y la menor tenían una relación y procrearon una hija que tiene un año y medio. Ahora queda en la orfandad. Por celo, directamente es por celo, porque él no la estaba manteniendo, ni mantención a la hija, nada. Siempre ha hecho problemas, mensando a mi hija, a todas. La pareja no convivía. La ahora obsisa vivía con su familia, que la esperó toda la noche. Tenemos que sean vestidos, nada más quedan en cuernos, nada. Pinacet de Milagro está tras la pista del hombre que no tiene antecedentes, sin embargo, portaba un arma de fuego que presuntamente usó para acabar con la vida de la madre de su hija. Informó Odette Camacho. Dos asesinatos se registraron en las últimas horas en Esmeraldas. Los hechos criminales continúan aumentando las estadísticas de muertes violentas en una provincia donde culminó el estado de excepción. Las balas siguen retumbando en la ciudad de Esmeraldas. El primer caso se reportó en el sector de Potosí, centro de la urbe. El dueño de un carro que llegó a un taller mecánico fue sorprendido por sujetos armados que le propinaron varios disparos que acabaron con su vida. Estamos ya con las unidades investigativas que están realizando su trabajo haciendo las verificaciones del caso, investigaciones y tratando de identificar los posibles causantes de este hecho. Los proyectiles alcanzaron al mecánico malherido. Fue llevado a una casa de salud en una camineta particular. El hombre sería una víctima colateral. Según las primeras verificaciones, los proyectiles estaban dirigidos al hoyo exiso. A simple vista pudimos ver que tiene dos impactos de parte frontal con salidas de la parte posterior. Mientras en el sur de Esmeraldas, personas que caminaban por un sector alejado de la urbe encontraron el cuerpo de un hombre bañado en sangre y abandonado a pocos metros de la casa donde vivía en medio de matorrales y plantas de verde. Estamos peleando para que estos delitos no queden en la impunidad. Estamos golpeando a los delincuentes todos los días. Tenemos ciertas pistas, ciertas características de los delincuentes que nos van a llevar a descubrir este evento. Este como los otros eventos también. A pesar de que son delincuentes entre delincuentes, sin embargo, no queremos dejar los delitos, ningún tipo de delito en la impunidad. De las primeras verificaciones por personal de Dinased y criminalística, aparentemente tenía heridas de arma blanca tipo machete. Los cortes fueron en diferentes partes del cuerpo. Supuestamente, como no hubo quien lo auxilie, murió desangrado. La policía tiene una hipótesis. Cuando nosotros incautamos, cuando damos golpes importantes a los delincuentes, los delincuentes se culpan entre ellos y comienzan a golpearse entre ellos. Es decir, que el día de ayer se asesinaron entre delincuentes. Asesinatos que se reportaron con un intervalo de aproximadamente dos horas. Es decir, no habían terminado con el levantamiento del cadáver en el centro de la ciudad. Y ya fueron notificados de otro hecho de sangre en la ciudad de Esmeraldas. En el primer semestre de este 2022, suman ya 234 muertes violentas, informó Iván Casamen. Y más violencia se registra en los centros carcelarios. Más adelante, les contaremos, amigos, que se registró tres heridos y un muerto como resultado de un nuevo amotinamiento en la cárcel de Loja. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas controlaron la situación. Además, en lo internacional, Rusia atacó con un misil un edificio residencial en Ucrania, causando al menos 20 muertos. La ampliación enseguida. Ya en lo nacional, les contamos que la próxima semana entrará en marcha la primera fase del sistema de externalización de farmacias para consulta externa. Autoridades indicaron que esta parte inicial se aplicará en hospitales grandes de Quito, Guayaquil, Cuenca y Porto Viejo. Tiene listo el sistema y procesos que efectuará en las compras de medicamentos para enfrentar la declaratoria de emergencia. Tenemos ya identificada la necesidad de medicamentos en cada establecimiento, el valor referencial unificado. En la actualidad, el abastecimiento de fármacos no superaría el 30% en todo el país, por lo que la premura para efectuar las compras sería la prioridad para la cartera de Estado. Una vez que hemos terminado este proceso, tendremos 15 días para los procesos de recepción de los fármacos, hacer la distribución y poder hacer antes de los 60 días de cumplimiento de la emergencia el cierre administrativo. De esa manera, para el fin de este próximo mes y el siguiente, ya tendríamos, esperamos un abastecimiento cercano al 100%. Eso sí, enfatizan la transparencia en las compras de los procesos. Por eso es que nosotros como observatorio lo que buscamos es apoyar que somos técnicos, que no somos improvisados y que estamos calificados para ayudar a que este decreto de emergencia en verdad funcione. En cuanto al abastecimiento de medicamentos para enfermedades catastróficas o huérfanas, el órgano regente de la salud en el país indicó que también se han entregado recursos para la compra de medicamentos que no están dentro de la declaratoria de emergencia. Hemos garantizado ya el presupuesto y están entregados a los hospitales por alrededor de 26 millones de dólares. Los medicamentos judicializados para algunas enfermedades raras, también ha sido ya garantizado el presupuesto, los medicamentos para la hemofilia. También hemos hecho ya todas las compras. José Ruález, viceministro de Gobernanza, indicó que el Ministerio de Finanzas también ha destinado los recursos para cumplir con los demás haberes que el sector de la salud tendría pendientes. Hemos recibido 20 millones de dólares adicionales del Ministerio de Economía y Finanzas para financiar la deuda. Hay deudas que venimos arrastrando desde el año 2018. Informó Mauricio Sánchez. Pastaza fue una de las últimas provincias en retornar a la normalidad cuando sectores indígenas alargaron hasta la tarde de este viernes la entrega de la gobernación. Sin embargo, comunidades del bloque 10 en el interior de la provincia reclaman acuerdos con la petrolera Plus Petrol e impiden que se reinicie la producción en los campos villano A y B. Recién la tarde de este viernes con el arribo de decenas de manifestantes indígenas desde Quito que fueron recibidos en medio de aplausos y vivas por sus compañeros en Puyo se realizó la entrega de las instalaciones de la gobernación que permaneció bajo control de los Shuar desde el inicio del paro. Con este acto, los indígenas anunciaron su desmovilización y el retorno a sus respectivas comunidades del interior de Pastaza y Moronda, Santiago. Son Quichua, Shuar y Achuar en especial que regresan a sus casas después de 18 días. En este momento, de manera pública, entregamos simbólicamente y a partir de hoy la nación de estas casas se dirigirá a su territorio y aquí en manos de la policía, en manos de la gobernación, como de nada más. Antes de este acto, personal de la policía y ejército realizó una evaluación de las condiciones en que quedó el edificio gubernamental y sus oficinas. Quebrados los vidrios de las ventanas y a raíz de lo que han lanzado piedras, equipos informáticos también destruidos. Pero a pesar que se terminó el paro, la producción en los campos petroleros Villano A y B del bloque 10 de la empresa argentina Plus Petrol sigue suspendida. Los indígenas de la zona reclaman que se atiende el mantenimiento de su vía de acceso para que pueda reiniciarse sus actividades. Los militares esperan que este bloqueo comunitario termine cuanto antes. Caso contrario, tendrán que analizar la adopción de nuevas medidas, según se advirtió. Va a haber el día de hoy una conversación y si no, pues tendremos que ponernos de acuerdo. Ahí sí, y comenzar a todos declinar las posiciones negativas que tenemos. Los dos yacimientos producen unos 10 mil barriles diarios en promedio, informó Edwin Fernández. El presidente de la República, Guillermo Lazo, levantó mediante decreto el toque de queda en Azuay, donde sin embargo continúa el estado de excepción. La capital morlaca y toda la provincia han vuelto a la normalidad. Pese a la tranquilidad existente en la ciudad de Cuenca y en la provincia de Azuay, se mantiene el estado de excepción en esta urbe morlaca. Según el gobernador Matías Abad, la medida adoptada por el gobierno mediante decreto seguirá vigente. No vamos a poder derogar el estado de excepción. Como todos conocemos, un decreto de estado de excepción tiene que derogarse con otro. Sin embargo, de lo dicho, el presidente Guillermo Lazo levantó por la tarde solamente el toque de queda. A través del decreto ejecutivo 469, el señor presidente Guillermo Lazo ha eliminado la prohibición a libre tránsito expreso en los artículos 7 y 8 del decreto de estado de excepción. Terminada la movilización indígena, la policía vuelve a sus tareas específicas en conjunto con otros organismos institucionales. En este momento hemos ya puesto nuevamente nuestros ojos en lo que es el servicio de seguridad ciudadana y mantener el orden público cuando se lo requiera en cada uno de los sectores de acá de la ciudad. Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha garantizado la libre movilización del transporte en todas las vías de conectividad, lo que se refleja en la normalidad del comercio en los mercados y gasolineras de la ciudad. Habilitamos la conectividad interprovincial y garantizamos la entrada de productos de primera necesidad a la ciudad de Cuenca. El único insumo que falta por normalizarse es el gas, que todavía provoca desabastecimiento. La Intendencia también promete el control de precios. Para que se retomen nuevamente estos precios en todos los mercados y plataformas de nuestra ciudad, dando a entender que la competencia que tiene la Intendencia no se detendrá y seguiremos en esta ardua labor. Desde la Haya de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Cientos de paramédicos y socorristas estuvieron en la zona cero de los enfrentamientos en Quito. Con su trabajo humanitario y su rápida respuesta, siempre listos para salvaguardar la vida de los heridos en las manifestaciones. Incluso pusieron en riesgo su integridad. Si hablamos de las protestas, no solo fueron manifestantes y la policía. Hubo elementos que trabajaron en medio de los enfrentamientos. El salvar vidas y curar heridos era la visión y salir intactos de allí en riesgo que debían correr. Se prepararon entonces para ir a la zona de conflicto. Nosotros iniciábamos cada jornada en un gran abrazo, con una oración. Cristian Rivera, paramédico de la Universidad Central, cuenta de aquellos momentos difíciles que jamás se borrarán de la memoria. Tuvo que ayudar al hombre que murió por impactos de perdigón en el arbolito. Cuando nosotros llegamos, él todavía estaba con vida. Y de ahí nosotros le brindamos los primeros auxilios. Y ese cadáver salió en la madrugada, porque no había condiciones para sacar el cadáver. El fiscal no podía llegar para levantar el cadáver. Más de 200 personas eran parte de ese equipo médico y paramédico. Voluntarios que atendieron en los centros de paz a alrededor de 600 personas. La preocupación se incrementaba, explica, con el paso de los días. Nosotros en medio de esa confrontación pudimos escuchar disparos, detonaciones, explosivos y demás. Y claro, también cuatro paramédicos resultaron lesionados. Algunos por impactos de piedra, impactos de hormonas. Diego también es uno de los paramédicos que ayudó. Dice que temía por su vida, pero tenía que cumplir su misión. Hay días que yo no voy a rezar. Los paramédicos no utilizamos chalecos antibalas. El caso que utilizamos es muy fácil. Hay días que se saldrán a trabajar y no se volverán a la cárcel. En quinto epicentro de los enfrentamientos. En aquellos días, el pasar de las ambulancias se tornó común y el pedir ayuda a una necesidad. La Cruz Roja, por su parte, estuvo siempre lista, aunque también tuvieron que sortear dificultades. Sí, nos amenazaron con palos, con piedras. Nos querían abajar a la fuerza de la unidad para poder revisarla. Ingresaron igual a la unidad sin autorización. Intentaron sustraerse cosas, inclusive. Ellos no tuvieron elementos heridos y explican que, a diferencia de las protestas de 2019, en estas no vandalizaron ninguna de sus ambulancias. Pero quizá el mayor problema que tuvieron que afrontar era la obstrucción de las vías. Sí, pero sí, no había hecho en moración. Ese es el tiempo que les llegó hasta cruzar los obstáculos. Acabaron los 18 días de paro que quedarán en la memoria de los ecuatorianos, como aquellas, las del 2019, donde no hay ganadores. Y abrigábamos la esperanza del diálogo, de la tregua, de la paz. Yo pienso que la gente debe entender nuestro trabajo. Nosotros no tomamos parte en las hostilidades. Nuestro trabajo es imparcial. Nosotros atendíamos en el mismo momento a los policías, a los militares, a los manifestantes o a la población civil. No queda más que decirles gracias. Gracias de corazón. Gracias por haber ayudado a quienes más lo necesitaban. Informo Marín Jaramillo. La reducción total de 15 centavos de dólar por galón en el precio del diésel y las gasolinas extra y ecopaís significará un aumento de 345 millones de dólares anuales en subsidios para el Estado. En la siguiente nota, expertos y ciudadanos analizan las implicaciones de la medida acordada tras el paro nacional. Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las organizaciones indígenas, el precio de los combustibles nuevamente se redujo. Esta medida, según cifras oficiales, representará un mayor aporte de subsidios para el Estado. Estos 15 centavitos de reducción del precio al Estado prácticamente le representan como 345 millones de subsidios al año. El decreto establece que los precios de las gasolinas extra y ecopaís bajan de 2 dólares 45 a 2 dólares con 40 por galón y el diésel también reduce su costo de 1.80 a 1.75. El Estado estaría subsidiando en el diésel premium por cada galón, 2 dólares con 23. La gasolina extra está subsidiada en 98 centavos y en la gasolina extra con etanol, 1 dólar 38 centavos. Analistas aseguran que las subvenciones no necesariamente son sinónimo de desarrollo económico. Y lamentablemente un país que exige más subsidios a los vehículos en vez de financiar educación de calidad es un país sin futuro. Por su parte, varios ciudadanos creen que la nueva medida impactará positivamente en sus bolsillos, lo que indican también se requerirán medidas complementarias. Con 15 centavos en algo se ayuda, pero no, no le ayuda totalmente. Siempre tanqueo con 10 y sale casi 4 galones. Hoy día salió 4 galones y un poquito más. Las personas no van a poder dejar de ser pobres porque bajó tan solo 15 centavos. Se necesita muchas más medidas de fondo para poder cambiar realmente el problema social que tenemos en Ecuador. Informó Álvaro Terán. En los mercados y despensas de Guayaquil ya se expende el aceite popular anunciado por el gobierno nacional. Los comerciantes están a la expectativa de las ventas de este producto en diferentes presentaciones. Los pedidos a poco están llegando y ya se los exhibe en las perchas de mercados de Guayaquil con el sello de aceite popular. Y es la novedad en locales de Abacería, donde las pocas unidades que les entregaron desde las distribuidoras les han quedado pocas en menos de 48 horas. Ahí vino como tipo promoción, así, para ir ofreciendo, para ver si las personas se adaptan al precio y también a la calidad. Las personas que lo han usado dicen que se gasta más porque se evapora muy rápido. Por ejemplo, esa presentación de 420 mililitros, es decir, menos de medio litro, tiene un valor de un dólar con 20 centavos. Y la botella de 390 mililitros cuesta un dólar con 25 centavos. Que se usa para los clientes que están buscando algo más económico, un aceite que se acopla al bolsillo popular. Y hay otra marca que viene un poquito más calidad y es más cantidad, pero ese vale un dólar 60 que está marcado. ¿Y el de aquí? Y este vale un dólar 25. Para eso las empresas encargadas de la producción y distribución de este producto en los próximos días, anuncian que llegarán con los pedidos a las despensas de los barrios y mercados. Así lo confirmó el ministro de Agricultura. Bueno, calculo próxima semana que comienzan a entrar en las perchas, ¿no? Porque ellos tienen ya la distribución a través de sus diferentes empaques y presentaciones, ¿no? Esta va a ser una presentación especial para que puedan acceder los que tienen menos recursos. De esa manera ya los puede adquirir y sacar sus conclusiones en cuanto a la calidad, al momento de cocinar y cuando saque cuentas en el hogar, sobre todo, en lo que representen ahorro en dólares, informó Charlie Pisa. Y nos vamos a una rápida pausa, pero cuando regresemos les contaremos sobre el enfrentamiento entre la policía y supuestos integrantes de la banda de los choneros, que dejó como resultado siete personas capturadas, producto de un peligroso operativo. Ya volvemos. Cuando son las 22 horas con 31 minutos, retomamos el enlace con nuestro compañero Charlie Pisa, quien nos tiene todos los detalles sobre un nuevo crimen en Guayaquil. Charlie, por favor, actualízanos la información. Así es, acá en la cooperativa Juan Montalvo existe consternación por el asesinato de un ciudadano joven y que fue acribillado con más de 15 disparos en ese populoso sector del noroeste de Guayaquil. La policía criminalística acaba de hacer el levantamiento del cadáver, también de los indicios balísticos. El fiscal de turno también estuvo presente en este sitio, donde realizan varias investigaciones y tomadas de versiones de personas que quizás vieron el paso de los sicarios. Se presume de que venía siguiendo a esa persona, quien pasaba caminando por este sector, por esa calle, y junto, ahí donde estaba un automóvil, color rojo, concho de vino, cayó el cuerpo sin vida. Luego llegaron varios familiares y lamentablemente había otras personas que quisieron darle los primeros auxilios, pero no, no, fue imposible. Había ya perdido la vida. Mientras que aquí la policía aún continúa realizando varios trabajos investigativos, revisando cámaras de videovigilancia. Esto es uno de los callejones, estamos aproximadamente unos 20 metros en una de las calles principales, por lo que se dificulta un poco la obtención de videos o imágenes que puedan facilitar las investigaciones y conocer quiénes cometieron este nuevo caso de sicariato, el número 690 en lo que va del año en la zona 8. También les informamos que en la tarde de hoy estuvimos en el distrito Pascuales, en donde la policía presentó a varias personas que fueron detenidas en un operativo arriesgado que realizaron por la acción popular, donde se enfrentaron con delincuentes. Hubo un cruce de disparos, afortunadamente ninguno de los uniformados resultó herido y capturaron a estas personas peligrosas de que según información que tiene la institución del orden pertenecerían a la banda denominada Los Choneros. Veamos el siguiente reportaje. Fue un peligroso operativo ejecutado en varios bloques de Evasión Popular, donde capturaron a estas personas. Eran seis hombres y una mujer. La Policía Nacional Median de Trabajo de Inteligencia obtuvo información de que estos ciudadanos pretendían cometer un asesinato. Por eso desplegó a varias unidades investigativas y tácticas. El grupo de operaciones motorizadas fue recibido con disparos. Esta banda abrió fuego en contra de los servidores policiales. El profesionalismo de la policía de servicio urbano del grupo de operaciones motorizadas logró la intercepción de los mismos sin que estemos lamentando la muerte de ningún servidor policial. Les encontraron esas armas de fuego con municiones, les retuvieron ese carro y también esa motocicleta. Ellos pertenecerían a la agrupación delictiva de Los Choneros, a quienes inmediatamente les revisaron el historial delictivo. Todos los ciudadanos que ustedes presenciaron tienen antecedentes penales, incluso boletas por anteriores delitos, en especial por el tema de tráfico de drogas y tentativas de asesinato. Con ese arriesgado trabajo, la Policía Nacional evita una nueva muerte violenta en el distrito Pascuales. Ellos no lograron escapar por la rápida intervención policial. Nos han causado violencia criminal en el sector y estos sujetos deben ser parte de una de aquellas bandas que hoy han sido desarticuladas y serán puestos a órdenes de las autoridades competentes. Ahora los agentes junto al personal de criminalística indagan si estas armas habrían sido utilizadas en asesinatos registrados por estos sectores de la urbe porteña o si ellos estarían relacionados a muertes violentas o robos que se han presentado en las últimas semanas, informó Charlie Pisa. 22 horas con 35 minutos y de lo que conocemos la Policía Nacional del Distrito Pascuales va a estar pendiente de lo que será la audiencia de formulación de cargos en las próximas horas de estas personas detenidas en basión popular. Seis hombres y una mujer temen de que podrían salir en libertad. Por eso van a estar atentos a lo que ocurra en aquella diligencia legal. Adelante, Anneli. Buenas noches. Excelente cobertura, Charlie. Gracias por este reporte. Dos personas murieron y varias viviendas resultaron afectadas tras la explosión de un vehículo en el cantón Payatanga, provincia de Chimborazo. Se presume que el automotor transportaba dinamita. Todo quedó desperdigado tras la explosión de un vehículo en el sector del Guapo, Cantón Payatanga, en Chimborazo. Al igual que los restos, al parecer, de dos personas, hombre y mujer, quienes literalmente casi se desintegraron. Hemos encontrado varios restos humanos. Aparentemente, bueno, esto tiene que ser un trabajo técnico, el que realice criminalística y medicina legal para la identificación de los cuerpos. Personal del GUIR, Dinased Criminalística, CIADI y Fiscalía realizaron las experticias de campo. El vehículo tipo SUV transportaba productos volátiles, se presume dinamita. La onda expansiva abarcó al menos 400 metros a la redonda. Es que el motor estaba a unos 100 metros, donde sucedió la tragedia. Hemos recolectado gran cantidad de indicios que nos harían nosotros pensar de una explosión. Tendríamos que ver el origen. Presumimos que podría ser por traslado de artefactos peligrosos. Piezas fundamentales para determinar quién o qué mismo es lo que causó esta explosión y quiénes estuvieron ahí. Gran cantidad de vidrios y concreto cayó sobre la cama donde Doña María suele dormir milagrosamente. Salió con vida. María, con su mirada perdida, recordaba el horror vivido tras la explosión. Cuatro viviendas de sus hijos, incluida la suya, fueron afectadas por la onda expansiva. Hasta el momento no han logrado identificar a los fallecidos, mientras que los afectados piden ayuda para poder arreglar sus viviendas. Y este vehículo que también fue alcanzado por las esquirlas. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Un muerto y tres heridos dejó un amotinamiento en la cárcel de Loja. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas lograron controlar la situación. Un muerto y tres heridos deja como saldo un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Loja. Varias detonaciones se escucharon dentro de la cárcel. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas se encontraban en la terraza para poder controlar este acontecimiento. El posible o el conato de amotinamiento se estaba fraguando en esos instantes. Al momento lamentamos a la pérdida humana de Ojoano y al avestamiento. Tenemos tres personas que fueron evacuadas para recibir atención médica, pero la situación ya está totalmente controlada. Familiares de los internos consternados por la situación que se vivió en la cárcel manifiestan que esto se ha dado luego de la llegada de varios presos de otras cárceles de nuestro país. Yo soy madre, tengo a mi hijo que tiene 25 años, está allá adentro. No lo hago santo, puso cualquier porquería, pero no tampoco va a morir como perro aquí. Mi hijo está preso, ya faltan dos semanas para salir. Y yo no quiero perderlo de esa manera. Luego de varias horas se pudo controlar lo sucedido en la cárcel de Loja, mientras que los heridos fueron trasladados al hospital. Están haciendo levantamiento de toda la información. Una vez que se cuente con los datos ya exactos, se hará conocer a los diferentes medios de comunicación. Es más, Derechos Humanos también está haciendo las verificaciones respectivas. La policía pudo decomisar varias armas de fuego. En Loja informó Marcela Constante Brito. Momento de una nueva pausa, amigos, pero no cambien de canal porque al regresar les contaremos que con un pregón cívico se dio inicio a la conmemoración de los 487 años de fundación de Guayaquil. Yo nací en esta tierra de las bellas malas. Yo nací en esta tierra de las... De regreso ya con buenas noticias. Cientos de personas recibieron lentes de forma gratuita en las instalaciones de RTS. La iniciativa estuvo a cargo de la Fundación Vista para Todos y los directivos de esta televisora. Ahora podrán ver la vida de otra manera. 600 personas recibieron lentes de lectura de manera gratuita en las instalaciones de RTS en el norte de Guayaquil. Los beneficiados llegaron desde diferentes sectores y se congregaron en la televisora desde tempranas horas. Ya tengo más de un año que no tengo para la visión. Me dice el doctor que esto es para ver de cerca. Porque uno en el caso de recursos a veces no tiene y entonces ya uno puede ver mejor esta chiquita. La entrega se hizo posible gracias a la Fundación Vista para Todos con 27 años al servicio de los ecuatorianos. Muy felices, muy contentos porque les va a poder ayudar en la parte de la lectura de cerca. La mayoría de las personas pues no han tenido como escuché más de dos años que no han podido ni siquiera poder tener un lente de lectura. Y con esto pues les han ayudado bastante y han salido muy felices de aquí. Desde el 2011 la Fundación junto con nuestro querido Hugo Gavilanes realiza estas brigadas. Toda la vida quise venir pero esta vez me voy a cumplir el regalo de mi Hugo. Con Huguito que ya un mes ya de su partida pues y él es el pionero de esto. Estoy agradecido con Dios y con él y con el canal. Informó Jorge Salazar. Gracias por permanecer junto a nosotros. Más noticias para ustedes. Delincuentes asaltaron a trabajadores y clientes de un local de comidas rápidas ubicado en una ciudadela del norte de Guayaquil. El accionar delictivo fue grabado por una cámara de seguridad privada. Veamos. Estos dos sujetos se bajaron de una motocicleta en el sector de Mucholote 2 para amedrentar al trabajador de este local de comidas rápidas apuntándolo con un arma de fuego. Le despojaron de sus pertenencias y en ese momento se baja el conductor de la moto, quien llega también apuntando para robar a los clientes. Robado lo que es billeteras, celulares, reloj y un collar. Esto mientras uno de los campones seguía sometiendo al empleado del local. Ellos vinieron y me apuntaron de uno y yo me quise defender, pero ya cuando lo vi con arma ya me quedé. Y entre los dos me sacaron ahí el teléfono y el otro la cadena y me seguían apuntando. Ahí, claro. Yo le dije, bueno, si ya me quitaste todo, yo lo que quieres, que me tira al piso. Yo no me tira al piso. Ahí botaron la bala al aire. Tras asaltar a los clientes, los tres antisociales huyen en la motocicleta. Y como detalle, la motocicleta no tenía matrícula, más difícil de poder, nada, no tenía placa, nada, o sea, más difícil de identificar. Los moradores denuncian que los robos son constantes en ese sector, por eso piden mayor resguardo policial. Los muchachos de los ajenos se paran en moto y roban los locales. Y más es si te estás almorzando, llegan y le quitan la pistola y le quitan el teléfono, cartera, a todo el mundo. Son los mismos que han robado en otro local, o sea, que ya son personas que ya vienen aquí robando seguidamente. Pero de otro lado, exactamente aquí hay muchos lotos, no. La policía ya tiene los videos y está buscando a los implicados, informó Roselena Vascones. Ya en Noticias Positivas, con un pregón cívico se dio inicio a la conmemoración de los 487 años de fundación de Guayaquil. Durante este mes se alistan varios actos públicos para las fiestas julianas. A continuación, Carlos Julio Grumendi con todos los detalles. Con buena música guayaquileña se dio inicio a las fiestas julianas por los 487 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. El pregón cívico se lo desarrolló en la Plaza del Centenario, donde reunió a 50 cadetes estudiantiles y abanderados de la Academia Naval Inning World. El evento fue precedido por Gloria Gallardo, presidenta de la empresa pública municipal, quien dijo que luego de la pandemia esperan una reactivación. Y estamos juntos en este propósito de la mano con nuestra gente. Queremos que Guayaquil hoy, después de la pandemia, después de no haber podido homenajearla en los bicentenarios, queremos que hoy salga la gente. En el acto participó el elenco de la Academia Élite, que junto a Juan y Juanita Pueblo se unieron para homenajear a la Perla del Pacífico, con el acompañamiento musical de la banda de músicos de la municipalidad de Guayaquil. Este es un paso fundamental, después de haber pasado por lo que hemos pasado, de que los negocios se reactiven, de que el turismo se reactive, de que venga mucha gente a Guayaquil. De esta forma iniciaron los festejos por los 487 años del proceso fundacional de Guayaquil, informó Carlos Julio Gurumendi. En efecto, comenzaron los festejos por los 487 años de fundación de Guayaquil y por ello, con luces y baile, se dio inicio al festejo. La plaza de la administración fue el escenario para que grupos de baile y artísticos deleiten a los habitantes del puerto principal, quienes con muchísima alegría disfrutaron de esta apertura de las celebraciones. Durante todo el mes de julio, Guayaquil tendrá distintas actividades en varios puntos de la urbe. Y bien, así nos despedimos amigos, agradecerles como siempre por su gentil sintonía durante toda esta semana de trabajo, que disfruten del fin de semana. No cambien de canal, los dejamos en buenas manos con José Alberto Molestina y toda la información deportiva. José, buenas noches, bienvenido.